Hola soy TFCoyoteF1 nuevamente y aquí vuelvo con otro video review sobre uno de mis Transformers y en esta ocasión les traigo al Spy Charger Mirage de Transformers Robots in Disguise bueno como pueden ver Mirage es un vehículo de carreras de Formula 1 color verde como pueden ver es de color, pueden ver que es de un plástico transparente pueden ver que es de color verde, ahí tiene su número 1 en la falda del auto ahí pueden ver su graffiti y su logo Autobot también pueden ver las ruedas del auto el spoiler, los tubos de escapes puede puede rodar muy bien también tiene aplicaciones de amarillo por aquí en los toma de aire aplicación de amarillo aquí aquí aplicación de negro muy bonito, me encanta yo aprecio esta figura la parte de abajo aprecio mucho esta figura me encanta demasiado y ahora vamos a procederlo a transformación bueno lo primero es que vamos a separar la parte de atrás del auto y vamos a sacar ambos brazos y ahora ponemos como pecho la parte frontal del auto y aquí tenemos señoras y señores a Mirage de Transformers Robots in Disguise en modo robot bueno según la información que yo leí por internet es que Mirage este personaje se supone que es espía de los Spy Changers y tiene y su amigo y tiene un amigo que se llama Ironhide que aparece aparece también en la serie que es una camioneta yo tenía una figura de ese pero lamentablemente no la tengo porque me deshice de ella yo la regalé y bueno es muy parecido al de la serie pero yo me acuerdo que pero el Mirage original en realidad es de color blanco con aplicaciones de colores diferentes eso yo lo sé este debe ser alguna especie de repintado o algo así pero de hecho esta figura me encanta eso sí no la recomiendo mucho porque es demasiado chica yo no recomiendo figuras muy chicas y bueno con esto yo me despido espero que le haya gustado que estén todos bien TF Coyote F1 cambio y fuera